¿Cómo va a salir el tornado por ahí, con las alas? Ah, vale, que se hable, es que si no, no le veía el sentido a esto Mira el tornado, ¿cómo ha evolucionado, macho? ¿De una avioneta de estas antiguas? Eh, venga, venga, pa' casa, pues pónmelo ya, pónmelo ya, que pensé que había terminado el juego Vale, iba a decir desierto, pero no Buah, me vas a dejar aquí en la carretera ¡Area 99! Buah, música, chaval ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... Algo ha visto Taze ¡Ay, Dios! Botón Pero hay que buscar un botón, ¿no? ¡Ay, ay! Vale, no tengo energía, eh Buah, yo me he enamorado, eh Yo acabo de encontrar el orgasmo en un juego de Sonic ¿Quién me lo iba a decir? A ver, quiero coger esto de aquí ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Oh! ¡Oh! Vale Menos mal, el control ahí era muy raro, eh Se me había descontrolado todo ¡Cállate, hombre! Tú también Vale, no me quedo sin energía ¡Cuidado aquí! Que ahí si me la pego... Vale, aquí con tranquilidad, eh Vale, aquí con tranquilidad, eh Bueno, igual... ¡Eh! ¡Yep! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No me molestes, anda Me coméis la pizza, chaval ¡Yuhuuu! Buah, mira, el cambio de... El cambio de color, eh No sé qué he hecho No sé dónde estoy ¡Se me ha vuelto loco! A ver... ¡Ah, vale! Y aquí que... ¿A dónde voy? Eh... ¡Paya! ¡Y! 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 ¡No! ¡Yo quería por el otro lado! ¡Ahí corre! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! Buah, esto lo tengo que ver, eh Esto es lore, eh Esto es lore ¿Cómo? ¿Cómo era? No ¿Qué es esto? ¿Cómo era, tío? Aquí Vale Una, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Vale, está a las siete Quiere decir que si reúnes las siete Bueno, esto es como Dragon Ball ahora, ¿no? Reúnes las siete, chaos Te sale ese bicho Le ha puesto hasta lore, chaval ¡Lore! Vale, eh... He tardado un poco Me he puesto ahí a mirar como un gilipollas Y no me... No, no, no me... No me arrepiento ¿Qué manejo a Tails? ¿Qué me estás con Tyner? ¿Qué me estás con Tyner? Vale Ahí me he quitado vida Joder, soy tonto Y me he quitado vida yo ¿Cuál es el...? Vale Esto es botón de ataque Ok ¿No? Vale, no Este es el botón de ataque No me esperaba esto No me esperaba esto A ver Estaría igual bien Si tuviera el apuntado automático Pero... Pero... No me esperaba esto La verdad No voy a mentir ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Vanado, eh Vale Lo rendan vida igualmente A ver qué me dice esto Por favor Para evitar izquierda... Vale Me la coméis por tonto Hace un poco el tonto La nave Vale No me deja... No me deja ir por donde yo quiero Y me muero, ¿no? Y me muero No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Esperamos Tiramos Oh, por izquierda Y con Sony fuimos la última vez Con la derecha No te cierres Gracias Por aquí ¡Eh! ¡Oh! ¡No me la he visto venir! ¡Qué puto! El juego, qué puto ¡Ah! ¡Ah! Vale Ahí sí que me la ha jodido el juego ¿Eh? ¿Y si era realmente Que cerdo El puto ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! O sea que si te dispara Constantemente la jodes Vale ¿Y si voy por la derecha? Ya que he muerto Y por la derecha nada O sea, por la izquierda nada A ver por la derecha ¿Qué hay? Igual es más fácil, ¿eh? Ya que estamos ¿Por qué no? Creo que estoy en la derecha ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Qué cabrón iba aquí? Ah, qué bien Vale, no puedo girar Izquierda y derecha Por arriba O por abajo Me voy a poner aquí Así No era ahí, ¿no? ¡Ah! ¿Me habría dado este? No lo creo Era el botón Que tenía que dar Vale, cuidado con el Que viene ahora ¿No? O ya le da Eh, ¿por qué te has chocado Tees, amigo? Vale Si voy por abajo Hijo de ¡Mierda! Me parece muy justo Todo lo que me has hecho, ¿eh? No, 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 no Casi me ve El cabrón ¡Ajá! Vale, ahí está Vale, ya tengo abierto La puerta No me esperaba Manejar a Tails así La verdad Cojo un par de anillos Igual ¿Tengo que volver Por el mismo Por el mismo camino? Parece que Eh, es que No va como yo, espero Ah, puedo Puedo atajar por aquí Muchas gracias ¿No os imagináis un boss Así ahora ¿Qué cojones? No sé qué tengo Creo que tengo algo atrás Y no lo voy a ver Hostia Hostia Todos los que me dejo ¿No? Quieto, quieto, quieto Parado, quieto, parado ¿Puedo ver esto? Tío Tees, amigo ¿Qué significarán Estas imágenes? Con cuidado De todo Vamos No me jodas Tails No me jodas No me comas los huevos Que lo teníamos ahí Que era la salida Amigo Tails Compadre Se me dan mal Los juegos de aviones ¿No? Se ha visto ¿Verdad? No Quieto Es que el control Es un poco raro ¿Vale? Yo también soy malo Pero el control Es raro Ah, que bien Vaya hostia Ah, que bien Es un dragón Tío Si es un dragón Bueno, una especie De fénix Casi No Y si te dejas De cerrar Menos mal Menos mal Gracias Me da igual una D Me lo merezco Me merezco la D Me merezco la D Yo sigo impresionado Porque hacen Cinemáticas y todo Pero cinemáticas ¿Eh? ¡Eh! La segunda Tiene dos Oh, hola Dios, Eggman Ah, que bien Ese es el de la leyenda ¿No? Porque empezaba Como una cosa pequeña Adiós Tails También Cuidado Cuidado Ojo Cuidado Que se viene vos En nave Lo peor de todo Corre No mires atrás Y corre No, ahora tengo que salir Por todo Es un gusano gigante Luego El gusano se transformará En el dragón ¿No? Supongo Pero lo que no entiendo Es por qué ahora ¡Ay, Dios! Por qué ahora Las esmeraldas Como que a juntarse Se han reactivado ¿Sabes? Cuando antes no pasó Antes no pasa Y ahora sí pasa ¿Por qué? Es Supongo Vale, sí No, eso no pasó No pasó Que me he liado Yo me he liado Yo he cojado por coger ¿Eh? ¡Yay! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hazlo a algo! ¡Ok, bien! ¿Y ahora qué? ¡No, hijo de puta! Lo vi venir, ¿eh? Lo vi... ¡Ulo, cuánta vida me ha quitado! ¡No, cabrón! ¡Eh! Ahí hay vida Más adelante creo que hay un poco más de vida ¡Yey! Le asustó hasta el gato Milita Vale, aquí es donde Tails Se atasca un huevo y medio Bueno, y como le pillan a Dios Ya está Ya está Iba a decir, ya está Ya me ha pillado Me persigue Es un boss Es un boss ¡Cállate la boca! Que no sé cómo golpearle, ¿vale? Ah, que bien Pero que no sé cómo golpearle Puta madre Me salta dos veces ¡Joder! Vale Vale Hay que golpearle cuando hace eso O sea, que ahora corremos Vamos a coger vida ¡Ay! No más vida, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Qué impresión me ha dado! ¡Qué impresión me ha dado! Una muy mala No le voy a vencer No le voy a vencer, ¿eh? No tengo vida No hay vida que sobra Para darle Está chungo este combate Este combate, ¿eh? Este combate es difícil Ahí viene No No sé si dejarme matar Es que no No hay ring No hay vida, tío Oh, ahí le he dado bien, ¿eh? Ahí le he dado bien Buah, si le pillara de boca Estaría guay, ¿eh? Un golpe más Un golpe Un golpecito más ¡Aaah! Pues no pasa nada Ahora le voy a dar Ven aquí, chiqui ¡Yuhuu! A la primera Nadie confiaba en mí Porque yo no Me da igual la D Es que el avión es difícil de manejar, ¿eh? El avión es muy difícil de manejar Demasiado difícil No es de mi agrado ¿Qué hace? Sombra O sea, que se transformó La Chausa Esmeralda En ese bicho ¿O qué pasó exactamente? ¿Es exactamente eso lo que ha pasado? ¿Que se transformó? ¿O cómo va? Es que no lo entiendo No lo he entendido ¿Nos deseos, Thorndike Turned to ashes But This chaos Just the first omen Nuevo personaje ¿Nuevo personaje? ¿What?